Esta tipa, nada más me llama a los 15 cuando yo cobro Pa' vacíame como cubeta y déjame solo Yo no sé si tú estás pensando que me lo roba, ay Dios Que soy un loco, ay Dios Esta tipa, nada más me llama a los 15 cuando yo cobro Pa' vacíame como cubeta y déjame solo Yo no sé si tú estás pensando que me lo roba, ay Dios Y soy un loco, ay Dios Pa' que yo te lo de, tienes que moverlo pa' que yo te lo de Vanga, vanga, de lo que usted tiene que mirarme, que mirarme Vanga, vanga, de lo que usted tiene que mirarme, que mirarme Esta tipa, nada más me llama a los quince cuando yo cobro Pa' vaciarme como cubeta y déjame solo Yo no sé si tú estás pensando que me lo roba, ay Dios, que soy un loco, ay Dios Esta tipa, nada más me llama a los quince cuando yo cobro Pa' vaciarme como cubeta y déjame solo Yo no sé si tú estás pensando que me lo roba, ay Dios, que soy un loco, ay Dios Banda, banda, el loco te tiene que mirar Banda, banda, el loco te tiene que mirar Banda, banda Banda, banda Banda, banda Jejejejejejejejejejecitbava Nada más me llama Lonkinche cuando yo cobro Pa' vaciarme como cubeta y déjame solo Yo no sé si tú estás pensando que me lo robo, ay Dios Que soy un loco, ay Dios Esta tipa, nada más me llama a los 15 cuando yo cobro Pa' vaciarme como cubeta y déjame solo Yo no sé si tú estás pensando que me lo robo, ay Dios Que soy un loco, ay Dios Pa' que yo te lo dé, tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que tú te lo dé Tienes que moverlo pa' que, tienes que moverlo pa' que, tienes que moverlo pa' que, tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te le Tienes' que moverlo, pa' que Tienes que moverlo, pa' que T-��es que moverlo pa' que yo te lo dé T-��es que moverlo pa' que T-wanda banda El loco usted tiene queimitarme- Banda banda El loco usted tiene queimitarme- Tan mirnarme Esta repita Nada más me llama a los 15 cuando yo coro Pa' vaciame como kuvete y déjame solo Yo no sé si tú estás pensando que me lo robo, ay, Dios, que soy un loco, ay, Dios. Esta tipa, nada más me llama a los 15 cuando yo cobro, pa' basarme como coberti y déjame solo. Yo no sé si tú estás pensando que me lo robo, ay, Dios, que soy un loco, ay, Dios. Manda, manda, el loco te tiene que mirar. Manda, manda, el loco te tiene que mirar. Manda, manda. Manda, manda. Manda, manda. Manda, manda.